Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como os he prometido, os voy a poner un vídeo de Javier Lapitz, el periodista vasco de la Euskadi Rati Televista, la televisión pública y radio de Euskadi. El vídeo dura, la verdad, hace un poquito, bastante, siete minutos, pero realmente merece la pena verlo para que os deis cuenta de la magnitud que tiene el tema de la corrupción política y la corrupción periodística. Esto es, las cloacas del Estado, Ferreras, Ana Pastor, Inda, Marguenda, toda esa gentuza que realmente trabajan para sus amos, sus amos de extrema derecha, sus amos que controlan el país y, lo dicho, os dejo aquí este vídeo de siete minutos que merece la pena verlo, de verdad. A ver, más o menos el procedimiento, además, por si había alguna duda nos lo explicaron estupendamente Inda y Ferreras con Villarejo, en fin, todos estos. Es, policías corruptos, se inventan un informe, sin padre ni madre ni nada, se lo pasan al cloaquero Inda, que lo publica en su blog de Facebook llamado Ok Diario. Pero, claro, eso es muy burdo, como decía Ferreras, entonces necesita pasar por una lavadora, como el dinero sucio, para que se convierta en dinero que pueda circular. Y entonces se van, pues, al plató de Ferreras, se van al plató de Ana Rosa y de Terradillos, lo lavan, y entonces al día siguiente aparece blanqueado porque lo publican ABC, La Razón y El Mundo. Ese es el procedimiento. Y a partir de ahí, vete tú a defenderte contra toda esa cloaca mediática que aparece estupendamente en este audio porque se lo hicieron también a Pablo Iglesias. Lo mismo que le ha pasado a nuestro amigo Inda, que los papeles se lo han dado. ¿Quién le ha metido la bacalada? Le ha metido la bacalada, se le han dado Pino. Se le ha metido Pino, se le ha metido Pino, que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la DEA, pero... ¿Pero lo han hecho a costa o no? No sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente, esta gente no son... Oye, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro. Estos son bolivarianos, gestos, tal, estos han estado allí, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe en Podemos, le mande 200.000 euros, joder, son bastante más listos que todo eso. Yo, Eduardo, ¿sabes que le quiero un huevo? Oye, tendrá duda que yo no le quiero, ¿no? No, a ti también, también, también. Y así, señores y señores, es como una mentira se disfraza de verdad. Esto es lo que pasó. Oscar. Pues sí, hombre, las formas son las que son y el fondo para mí es lo más importante, ¿no? Cómo una mentira se convierte en una verdad y cómo necesita colaboradores necesarios para hacerlo, ¿no? Desde la judicatura y desde algunos medios. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto, la falta de control que tienen las autoridades judiciales y las autoridades policiales, incluso el Ministerio de Interior. Por, claro, policía corrupta, clarísimo, por encima de la mesa. No hay nadie por encima de esa policía que diga, eso será verdad. Nadie investiga, porque, claro, es muy burdo, claro, a todos nos suena muy burdo. Incluso al que también, sabiendo que es una mentira, lo expone y lo vehiculiza, a ese también le parece que es muy burdo. No hay ninguna autoridad por encima. Ya te encuentras con un partido y un gobierno que se llama Partido Popular. Pero tampoco lo corrige el siguiente, que es el Partido Socialista Europeo Español. Es que periodismo, precisamente, hubiera sido hacer un ejercicio, yo me reúno con esta persona como fuente para saber y tener la constancia de que hay una cloaca policial y una cloaca política. Y yo salgo y lo denuncio porque me he reunido con ella y me han intentado meter una trola y trabajan para hacer de contrapeso a adversarios que consideran políticos o peligrosamente políticos, ¿no? Eso hubiera sido periodismo. Pero pasar por verdad una mentira, eso no es periodismo, eso es otra cosa. Quizás por desconocimiento de la materia periodística, pero seguro que me vais a ayudar vosotros a aclarar algunas dudas. No logro detectar cuál es el alcance y el perjuicio de este tipo de informaciones cuando se producen. Y me explico, por el resultado, ¿qué se pretendía con esta información? ¿Crear un costo reputacional en una formación política o en una persona determinada, en este caso, ex vicepresidente del gobierno, Pablo Isai Sturrón? Porque por los resultados eso no lo hemos visto así. Sí, no, no, te lo explico. ¿2016? No, no, no. Que te lo explique, ¿no? Pero es que, es decir, en el 2016 se produce el mayor nivel, digamos, electoral de Unidas Podemos, creo recordar aproximadamente 71 diputados. Por debajo de las expectativas que le estaban dando solo un mes y medio antes. ¿Y dónde está esa medición? Porque no acabo de ver, no acabo de ver. No, no, no. Lo que posibilita es eso. No, sí, es fácil explicar, Eduardo, es muy fácil explicar. Solo hay que ver la secuencia de cuándo salen estas cosas. Es decir, yo he dicho, a Xavier Trías, alcalde de Barcelona y figura emergente, y era muy importante, clave, la alcaldía de Barcelona dentro del proceso soberanista. Sí. Unos meses antes de las elecciones municipales se inventan una cuenta corriente que no tiene y que la blanquean vía El Mundo Casimiro García Babadillo. O otro que fatal, porque la profesión está como está. Pablo Iglesias Turrón, como tú dices, 6 de mayo, elecciones 26 de junio, en ese momento el CIS le está dando por primera vez la posibilidad de pasarle al Partido Socialista, con más de 90 diputados. Resultados, 71 creo que fueron. 71. 71 creo que fueron. Luego, por lo tanto, la intención política de frenar al adversario político que tú consideras, une a policía corrupta, gobierno corrupto, jueces corruptos y periodistas corruptos. Pero sobre los otros. Todos con la misma intención, metiendo la prueba a cada uno por su lado, con una intención política evidente. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿la opinión publicada? ¿Por qué? Eso se llama manipular la opinión, no es la opinión pública, la opinión publicada. A ver, Eduardo, termina, por favor. Yo creo que lo más importante es que hay alguien que sí que está muy interesado, precisamente, en justificar un fracaso político, personal o proyecto ideológico por una serie de cloacas que denominamos, de alguna forma, aparatos corruptos del Estado. Y no por el resultado. Porque el resultado, y por eso te lo he preguntado, no acredita... Bueno, no lo sé, porque no se puede saber hasta qué punto influyó o no eso. Efectivamente. Lo que sí se sabe, cuáles eran las intenciones de quienes lo montan. Porque, además, si Mauricio Casals, el jefe, le dice a su capataz Ferreras, a ver cuándo le metes dos hostias a Sánchez, y le dice Ferreras, que no te preocupes, que en dos semanas te lo arreglo. Es decir, claro que hay una intención política. Otra cosa es que se consiga o no, o que tenga el efecto deseado. Es que son actores políticos. Cada vez que azotamos a Podemos, Podemos sufre. Es que es capaz y es notorio, es algo capaz, notorio y medible. ¿Qué pasa en 2012 para que haya una mentira y haya una cuenta de los Puyol en Andorra? ¿Qué se inicia en ese momento? El proceso independencia catalana. Tengo que avanzar, tengo que avanzar. 12 y 56. Este asunto no se ventila así como así. Este asunto no se ventila. Esto necesita una lavadora, pero una lavadora, entre otras cosas, en nuestra profesión. En nuestra profesión, necesita la lavadora. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.